ah bueno no manes un perro ¿vienes grabando? no, es foto ¿vienes grabando fotos? esta la puse el... ah, esta el lápiz ajá aquí tengo todo quemado tendado de montones locales ¿dónde? tendado de montones locales no, que hay una de esas que pica ay, es un ladrillo una mata de esas que pica una hiedra venenosa ah, ¿no era así? es más que una hiedra venenosa taran, taran, taran taran San Juan la Noria, ruta San Juan la Noria pues el cotorreo a ver si contamos si es que el cerro chino nos va a llevar la vida bueno, nos va a hacer ¿que vende de sopas? ¿no vende sopas maruchan? ¿que vende de sopas? vende ahorita está más chido bueno, la actitud todavía está al 100 este... ay, vamos a ver se ve muy chido el camino la verdad que... no habíamos venido pero... se ve muy... chingón padre, padre dijera dijera la chaviza bien padre se ve... si si ahí le venimos compartiendo para que se animen a venir hasta este punto más delante ya veremos si se quedan en casa a ver una peli o se vienen a respirar aire fresco y a arriesgarse como pendejo arriesgarse aquí a jugarse el pellejo aquí en San Juan hoy se los que van a cuidarse en la casa ¿usted? jajaja